¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a fallar, a caerse, a perder? Yo nunca he podido entender por qué las personas le tienen tanto miedo a eso. Y cuando se caen, olvídate el sufrimiento inmenso que pasan por esa caída. Y cuando hablo de caída me refiero a cualquier tipo de caída, desde lo más básico a una caída de un comentario a alguien en las redes que te dice algo negativo, a una caída mayor como un divorcio, una infidelidad, perderlo todo, terminar en las calles como terminé yo cuando más jovencito. El punto es que los seres humanos les temen a las caídas, les asusta caerse. Y porque temen a la caída no hacen nada, se estancan, se quedan ahí patinando en esa caída o no se han caído todavía, pero como tienen tanto miedo a la caída, se jodieron, se quedaron estancados y no se movieron. En mi caso es bien diferente. A mí me fascina la caída. A mí me fascina, me encanta perder, me encanta fallar, me encanta caerme, me encanta pasar por todas estas etapas. Porque en el proceso yo he aprendido que de ahí es que se aprende, de ahí es que se crece. I love it too much. Me encanta. A mí honestamente me encanta. Y yo soy de los que le encuentro una lección a todo, a todo. Por ejemplo, uno de los temas que más yo hablo es de las amistades. Y claro, las personas tienen esta idea errónea sobre mí, que piensan que yo soy este ser cruel. Por ejemplo, ahora mismito yo no estoy en contacto, o sea, no estoy en contacto físico de que Char está viniendo a la casa como antes, porque ya no estamos haciendo el podcast, porque fue un proyecto que yo lancé. No me funcionó por la razón que sea. De hecho, tremenda lección hay ahí, ¿ok? Un día te contaré el por qué no funcionó y no fue por Chara. Y ya, antes del podcast, Char y yo simplemente nos mantenieron en contacto por cámara, por FaceTime, siempre. A veces pasan dos meses que yo no veo físicamente a Char al frente mío, ¿ok? So, es para que tú veas que estos procesos de las amistades, especialmente cuando cuento mi pasado de todas las personas que pasaron por mi vida, todos los tipos de amistades que pasaron, amistades entre comillas, o que posiblemente fueron amigos, pero después, mira, voltearon la tortilla y se convirtieron en Satanás 2.0. Lo que ahí te puedo decir es que eso esconde una lección para mí personalmente. Esto ha sido una de mis grandes lecciones a quien yo le doy mi amistad. Muchas personas pueden ver que existe la traición y lo que hacen es que simplemente no consiguen gente nueva, no hacen nuevas amistades, no se consiguen una pareja por el temor a que los van a herir, o no se buscan un trabajo por el temor al rechazo, o cambiar de trabajo por el temor al rechazo, o tienen miedo a mudarse de estado, o de país, o de calle, por temor a que no les vaya bien, ¿ok? En las finanzas, muchas personas no se atreven a invertir por temor a perder el dinero. En fin, son caídas que son fenomenales, ¿ok? A mí, yo sinceramente invito a las caídas, a mí me encantan, yo las invito a mi vida, porque más rápido aprendo. Me encanta, me encanta fallar. Y he aprendido tanto, por ejemplo, hasta con el mismo podcast, el proyecto del podcast, cuando yo inicialmente, vea, ahora tú lo ves que lo estoy haciendo, cuando yo quería lanzar el primer podcast mío, yo decía, ay, me encantaría hablar con alguien, encerrar con chara, porque yo chara nos llevamos fenomenal. Y yo dije, ok, perfecto, hacemos un podcast juntos en esta habitación, que es una habitación que no estamos utilizando, monto el podcast aquí, con diferentes tipos de cámaras, pero la realidad es que no conocía muy bien la tecnología, no sabía cómo llevarlo a ese próximo nivel. Y tampoco tenía mucho el deseo de aprender desde cero a hacer todo eso. Yo dije, la vida, pues me trae una persona que conozco por muchísimos años, que tiene conocimiento, pero en el campo de la televisión, ¿ok? Y se me presenta como este sueño de las posibilidades que yo podía hacer con este podcast versus lo que yo quería, que era algo simple como esto que tú ves aquí. Aquí no hay bombas ni platillos, algo súper simple lo que yo quería, pero que no dominaba. Y se me presenta este proyecto, este plan, de que si pantalla es verde, tú estás cosas, tú estás magia, tú estás bombas y platillos. Y eso me llevó a gastar 40 mil dólares en equipo. 40 mil dólares. Más bien hacer un préstamo que yo hice para sueldos, para asegurar que toda la gente pudiera trabajar para mí, sin desesperación. Ahí fueron préstamo de 60 mil dólares que por lo menos me aguantaba por lo menos seis meses a lo que levantaba. O sea, puro riesgo. O sea, a mí se me fue en ese podcast 100 mil dólares en el podcast, ¿ok? No funcionó. Las cosas no salieron como se planearon, no por estrategia, sino por tecnología. Y una amiga me preguntó, ¿no te afecta que pasaste por esa etapa? ¿No te afecta que se te fue todo ese dinero? ¿No te afecta esto? Y yo, no. Lo sufrí, claro. Y me quejé, claro que sí. Pero así es la vida. Así es la vida. Eso es una gran caída que me enseño. Ahora vengo, monto el podcast, y ni 2 mil dólares se fueron a montarlo. Ya tenía los equipos, pero en total, con lo que tengo ahora, ni 2 mil dólares se van. O sea, comparado con 100 mil dólares, tremenda caída. Tremenda caída que me afectó emocionalmente, claro está, y me afectó financieramente. O sea, no estoy diciendo que yo soy de palo y que no siento. Lo que sí te quiero decir es que son bienvenidos esas cosas, porque de ellas aprendo. Y mejor ahora que mañana. ¿Lo ves? O sea, allá afuera las personas viven con estos miedos de atreverse a hacer algo por X y Y razón. Cualquier cosa los detiene. ¿Por qué? Porque vinimos acondicionados de niños a no atrevernos. ¿OK? A veces un niño trata y le dicen, por estúpido. O, no, no es por ahí. O, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. O no llores, o no sientas. Entonces, nos estamos criando con tantos temores en la vida que no nos atrevemos a hacer nada. Yo, sin embargo, le doy la bienvenida a todo eso, en todas las áreas de mi vida, en relaciones. Yo tuve una relación por un par de años. Y luego que nos dejamos, pasaron como un año y pico y volví a reencontrarme con esta persona y traté de hacer todas las cosas que no hice y que ni sabía que tenía que hacer. Y traté de hacer todas esas cosas y viví hasta con pena porque no valoré esa relación, porque no hice esto, no hice lo otro. Al fin y al cabo, la relación, pues, no se dio en este segundo intento, pero aprendí, tuve una experiencia de eso. Eso no me quitó el deseo de conseguir una pareja y amarla. Yo tengo una relación ahora. Si hubiera tenido miedo de una relación, me hubiera quedado solo todo el tiempo por ese temor. ¿Me explico? En trabajos, en lo que estoy haciendo ahora, totalmente diferente a lo que yo hacía con Diana Fontane, que lo que hacía era hablar de fresquerías y historias de sexo y todas estas mierdas que yo hablaba, que me encantaba en aquel entonces hacer, pero que ahora voy madurando, voy cambiando, destransicioné. Ahora soy Alvin Burgos, totalmente diferente a Diana Fontanez, y estoy haciendo cosas que me gustan, cosas que me apasionan, que si es perfecto, para nada. Que si todavía tengo este issue que estoy tratando de encontrar mi voz, dentro de lo que hago, claro que sí, pero no importa, de todo esto aprendo. De hecho, el hecho de que yo estoy grabando constantemente me prepara para algo más grande, porque el secreto está ahí, la consistencia, el hacer, aunque tenga miedo. Me da mucho miedo. Yo pienso que no voy a gustar. Puedo ver los números, puedo ver la baja en los números que he tenido en las redes sociales, yo puedo ver todas esas cosas, pero detrás de mi cabecita, como yo entiendo el poder de la paciencia, entiendo el poder de la consistencia, entiendo el poder de la disciplina, de hacer, 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 al final aprendo y crezco. Que si me da miedo, claro, pero no este miedo que paraliza a la mayoría de las personas. Por eso es que yo digo que el éxito no es para todo el mundo, porque para uno ser exitoso aquí en la vida, y cuando hablo de éxito no me refiero solamente a la parte financiera. Para uno tener éxito aquí en la vida, se requiere, o sea, aprender de estas caídas, ¿ok? Y seguir. Ese es el secreto. Seguir. Encontrar la lección de la caída pasada. Y entiendiendo que otra caída va a venir y es fenomenal. ¿Y te gusta esto? Mira, dale like o suscríbete, activa tus notificaciones, déjame, perdón, déjame un mensaje, haz lo que tú quieras por ahí, lo importante es que no te pierdas mi contenido, a mí me encanta socializar. Ah, y lo más importante, califica el podcast, por favor, que eso me ayuda muchísimo, ¿ok? Así que para adelante, mira, dale la bienvenida a las caídas. Son fenomenales. Hello.